Así Entrégame tú la caricia Entrégame tú la caricia Suprema de amor Luce la mirada Que ahuyente esa lágrima tuya Que ahuyente esa lágrima tuya Y olvide el rencor Y olvide el rencor Así Enamorada Ya es la canción Que es para ti Y deja Apasionada El mundo Juzgue locos Juzgue locos Alusgo 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 Entrégame tú la caricia Suprema de amor Suprema de amor Juzgue locos 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 Escucha esta canción Escucha esta canción Que es para ti Y deja Esta noche apasionada Apasionada Juzgue locos a los dos ¡Bravo a los chicos!